Puedes convencer a ti que Dios te ha perdido, pero nunca puedes escapar de la muerte de Dios, siempre se acercan con ti, siempre. Bienvenidos a Watch Moyo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos la muerte de Jeffrey Dahmer explicada. Creo que a ese punto es probablemente un relato para él, creo que no hubiera sido un tipo de vida. Para este video, veremos cómo su obsesión infantil por lo muerto pasó a la edad adulta, lo que lo llevó a una ola de asesinatos durante 13 años y finalmente a su propia muerte. ¿Qué opinas de la serie de Netflix? Haznoslo saber en los comentarios. Una temprana fascinación por la muerte Jeffrey Lionel Dahmer, nacido en 1960, sintió curiosidad por la muerte desde muy joven. Su temprana fascinación por el concepto se produjo cuando empezó a coleccionar restos de animales muertos después de que su familia se mudara a Ohio desde Wisconsin. Jeff brought the roadkill he found into the backyard of the house and there in the secrecy of the woods he dissected the animals. Esta afición morbosa fue aumentando a medida que crecía, hasta conectar con sus crecientes deseos sexuales. Según él, estas fantasías de controlar físicamente a una pareja incapacitada comenzaron cuando era adolescente. Jeffrey era 18 años y, como a la mayoría de jóvenes de su edad, tenía fantasías sexuales activas, pero Jeffrey se desvió de la norma para incluir las pensamientos de matar a su amistad. Alrededor de la misma época, comenzó a darse cuenta de que se sentía atraído por los hombres, algo que sentía que debía reprimir a principios de los 70. Esto fue una parte de su vida que sabía que no era aceptable a su mamá o papá, sabía que no era aceptable a su escuela o a su religión, así que lo mantuvo muy secreto. El pensamiento retorcido de Dahmer lo llevó a cometer su primer asesinato justo después de graduarse en la escuela secundaria en 1978, que según él, fue involuntario. No volvió a asesinar durante nueve años. Dahmer trató de reprimir sus impulsos buscando otras fuentes de placer, como un maniquí de una tienda o un cadáver recién enterrado. Pero de 1987 a 1991, atrajo, drogó y mató a otros 16 hombres en Milwaukee. Una vez detenido, Dahmer quiso hacer toda una confesión y ayudar a las fuerzas del orden a identificar a las víctimas. Admitió haber cometido crímenes sexuales con los fallecidos y, en ocasiones, haber canibalizado sus restos. También describió la realización de experimentos con sus víctimas, intentando ponerlas en un estado de obediencia similar al de un zombi. Por lo que hice, debería morir. Desde el momento de su detención, el 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer parecía creer que merecía morir por sus horribles crímenes, llegando a decirlo. Al parecer, preguntó al detective Dennis Murphy por qué no, citando, le disparó. Se puede especular sobre si estaba realmente arrepentido o no. Pero sin duda, sabía que lo que había hecho estaba mal y, a sus ojos, se podía castigar con la muerte. Después de ser evaluado por varios profesionales de la salud mental, fue considerado legalmente cuerdo. Los médicos hablaron de su larga obsesión por la muerte y su atracción por los cuerpos sin vida, y más de uno le diagnosticó necrofilia. En febrero de 1992, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, más otra cadena perpetua por el asesinato que cometió en 1978 en Ohio. Muchos pidieron la pena de muerte, pero la pena capital había sido abolida en Wisconsin en 1853. Con más de 900 años de prisión en la Institución Correccional de Columbia en Portage, Dahmer nunca saldría de los muros de la cárcel. En su declaración en el juicio, Dahmer expresó su deseo de morir por los horribles actos que cometió. Una gran parte del público también creía que la pena de muerte era la sentencia merecida. Dahmer recibió el máximo penalti por cada y cada count, pero su historia fue muy cerca de terminada. Encontrar la religión en la prisión. ¡Felicidades, Jeff! ¡Te has salvado! ¡Gracias! ¡Gracias! El primer año de Dahmer en prisión lo pasó en confinamiento solitario debido a la preocupación por su seguridad con otros reclusos. Durante este tiempo comenzó a leer la Biblia y se convirtió en un cristiano renacido. Comenzó a estudiar seriamente la religión y el 10 de mayo de 1994 fue bautizado por el ministro Roy Ratcliffe, quien se reuniría con él todas las semanas hasta la muerte de Dahmer. Curiosamente, el mismo día se ejecutó al asesino en serie John Wayne Gacy y hubo un eclipse parcial de sol. En contra del consejo, Jeffrey Dahmer pidió que lo trasladaran del régimen de aislamiento a la población general, exponiéndolo a otros presos. Su madre, Joyce Flint, se preocupó por la seguridad de su hijo, pero dijo que éste le dijo por teléfono, no me importa si me pasa algo. Otros han afirmado también que Dahmer no temía morir y parecía estar preparado para encontrarse con su creador. Al parecer le dijo a uno de los guardias citando, esto es una muerte en vida. El 3 de julio de 1994, Dahmer fue atacado después de un servicio en la capilla de la prisión. Un recluso, Osvaldo Durothy, fabricó una cuchilla improvisada e intentó cortar la garganta de Dahmer. Durothy, quien también estaba en prisión por cargos de posesión, al parecer lo hizo con la esperanza de volver a su país natal Cuba, cosa que no ocurrió. En cambio, recibió 5 años más de condena. Como el arma se rompió, Dahmer sobrevivió al ataque, pero éste no sería su único altercado violento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. La muerte de Jeffrey Dahmer A primera hora del 28 de noviembre de 1994, casi 5 meses después de ser atacado, Jeffrey Dahmer, de 34 años, encontró su fin. Mientras se encontraba momentáneamente sin supervisión durante el trabajo en los baños del gimnasio de la prisión, su compañero de prisión, Christopher Scarver, de 25 años, lo mató a golpes utilizando una barra de metal de la sala de pesas del gimnasio. Scarver también hirió mortalmente a Jesse Anderson, otro asesino convicto que estaba de servicio con ellos. Dahmer sufrió un grave traumatismo craneal y murió poco después del ataque. Christopher Scarver estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Stephen Lohman, un empleado del programa de formación del Cuerpo de Conservación de Wisconsin, en junio de 1990. Scarver afirmó que le habían prometido un trabajo de tiempo completo y se enojó cuando no lo contrataron. Después de empezar a excederse en el consumo de alcohol y ser expulsado de la casa de su madre, buscó venganza. Fue a la oficina del centro de formación para enfrentarse al director de la obra, John Fayen, a quien culpaba de la pérdida del empleo. En su lugar, acabó disparando a Lohman mientras robaba dinero a Fayen. Scarver fue detenido horas después, confesó y dijo que unas voces le decían que era el hijo de Dios, el elegido. Por matar a Dahmer y a Anderson, Scarver recibió otras dos cadenas perpetuas. En una entrevista de 2015 con el New York Post, dijo que había leído sobre los crímenes que cometió Dahmer y que creía que su comportamiento indicaba que Dahmer no estaba arrepentido. Concretamente, Dahmer se burlaba de los guardias y de los reclusos con bromas relacionadas con el canibalismo, como hacer que su comida pareciera partes del cuerpo. Por su voluntad, Jeffrey Dahmer fue incinerado, excepto su cerebro que fue conservado. Sus cenizas fueron divididas entre sus padres, quienes se pelearon sobre qué debía hacerse con su cerebro. Joyce quería donarlo a la ciencia y Lionel quería destruirlo. Aunque el estudio de su cerebro podría haber proporcionado información sobre su psicología, el padre de Dahmer ganó y se ordenó la destrucción del órgano. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.